hola que hay espero que hayáis pasado todos y todas un buen fin de semana y bueno pues de nuevo aquí con todos vosotros con un nuevo vídeo de con otro arbolito este árbol es un eleandum y bueno nunca ha hecho ningún vídeo de él es un árbol que de mi señora cuando yo empecé pues ella también empezó con Héctor González pero bueno no tenía apenas tiempo mucho menos tiempo que yo y entonces pues tampoco dejaba los árboles que tiene y bueno pues bueno los quiso vender yo me quedé con algunos y bueno regalados claro sin comprar en mi mujer y bueno pues éste quiso venderlo y tal pero bueno no ha conseguido venderlo y bueno pues ahora me lo ha cedido a mí y bueno pues no me gusta el árbol la verdad tal y como como está y creo que a lo mejor pues puedo hacerle algo mejor y bueno esto de aquí esto se compró en un vivero veis que tiene dos troncos pues tenía otro más aquí justo aquí voy a acercar el árbol y bueno pues bueno pues aquí tenía otro tronco que le salía para acá esto se lo quité y aquí como le hacía un abultamiento súper grande y súper feo pues súper feo y no podía rebajar porque la madera era súper dura al final conseguí pero no se quedaba bien se quedaba esto súper feo entonces lo que hice fue nunca había trabajado madera y tenía una maquinilla por ahí no es una dremel es otra cosa parecida ¿sabes? y entonces pues lo que hice pues fue trabajando en un poquito madera para ir viendo lo que había y eso ¿vale? y bueno pues lo que voy a hacerle ahora es que le voy a quitar este tronco de aquí todo esto de aquí ¿vale? tronco o rama gorda no sé ya se la voy a quitar y seguramente aquí le haga un tin o algo así en principio a ver cómo queda porque tampoco es que me convenzca mucho todo esto aquí de madera muerta en este árbol voy a cortar esto y me voy a quedar solo con esto de aquí ¿vale? y a ver si sale algo como Dios manda yo creo que sí porque también se le va a cambiar el el frente al árbol en cuanto le quite esta rama se le va a cambiar el frente al árbol ¿eh? el árbol quedará así pero claro con la rama está aquí pues no sé entonces lo que voy a hacer es que voy a coger una sierra que la tengo aquí y voy a empezar a cortar bueno como veis hoy le he puesto un fondo blanco creo que va a quedar bastante mejor porque los vídeos los últimos vídeos que he hecho aquí dentro pues no quedaban bien no se distinguían los diseños ni nada entonces bueno pues le he puesto esta tela blanca y yo creo que por lo menos los diseños se van a ver mejor y espero que se hagan mejor los vídeos y bueno pues voy a voy a empezar a cortar y 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 El árbol es así, pero esta rama de aquí no me gusta, no queda bien y si la he hecho aquí para atrás, queda esto así, entonces no me va, entonces lo que voy a hacer es cortarla, ¿vale? Se corta la rama, ahora le daré, bueno, con la vaciadora lo dejaré eso bien y le echaré pasta cicatrizante, entonces, como se va a quedar, el árbol, más o menos, pues es así, creo que es el frente, aquí va a ir una primera rama, aquí una segunda que la he colocado un poquito, aquí va a ir la tercera rama que la dejaremos tirar un poco más y aquí va a ir el lápice y luego la parte trasera, esta de aquí, pues nos hará, hay que hacer una trasera, ¿vale? Que nos cubra aquí porque no hay ninguna trasera, esta, no, aquí no va a ir ninguna, por ahora no tenemos ninguna, lo único va a ser esta de aquí, ¿eh? Que luego pues la bajaré, la dejaré tirar y luego la bajaré y el lápice pues aquí, más o menos es como va a quedar el árbol, no se le puede hacer tampoco mucho más, creo que va a quedar mejor que antes, además que estos árboles, yo por la experiencia que tengo del otro granos que os dije que se murió y este, la verdad es que luego rotan, muy bien, ¿eh? Entonces espero que por aquí le vaya a salir una más rotación, le va a salir seguro, ¿vale? Y entonces pues sí que le va a salir. Y ahora lo que voy a hacer aquí es el, el jean este o algo, porque claro, de repente ahora queda así, ¿qué es lo que pasa? Pues que no queda, no queda esto bien así, voy a probar ahora así con esto, ¿vale? Luego pues si veo que no me gusta, pues corto, corto por aquí y ya está, o sea, y esto desaparece, ¿eh? Entonces pues bueno, lo voy a hacer ahora y vamos a ver cómo queda y depende cómo quede, pues, pues lo dejamos o no lo dejamos, ¿eh? Bueno, pues le estoy metiendo todo el alambre aquí porque voy a cambiar el frente, en vez de ser este, se lo voy a cambiar aquí, entonces necesito girar más esta rama y con el calibre de alambre que la había puesto, que la había puesto, pues no, no va a ser suficiente, entonces pues estoy metiéndole otra vez alambre doble, ¿vale? Para poder girarlo, poder girarlo más. El jean este que lo estoy haciendo, bueno, no lo he terminado de hacer del todo, de refinar, porque no sé si me lo voy, si lo voy a dejar o no lo voy a dejar, entonces, si lo dejo, pues lo refinaré bien, y si no lo dejo, pues lo corto, entonces lo voy a pensar tranquilamente, pues luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mirad, aparte del frente, el árbol no tenía rama trasera, ninguna trasera, ¿vale? Entonces, lo que también voy a sacar, cambiando del frente, es una rama trasera, va a ser arriba, porque las ramas traseras las voy a tener que hacer con las que vayan brotando por aquí, no tengo otras, y luego con esta de aquí, ¿eh? Que va a ser muy alta, entonces he visto la posibilidad esa y entonces, pues la verdad, pues no me lo he pensado mucho, ¿vale? Aparte que ya os digo, de cambiar la herida. Vamos a bajar esta rama por acá. Las ramas, como veis, no son flexibles, también es verdad que hay que tener cuidado, pero son flexibles. Tampoco hay problema. Y esto es lo que no me termina de gustar. No me termina de gustar nada. Vamos a ver. Por lo que voy a cortar. Tengo aquí unas tijeras. Esto de aquí lo veis fuera. Tiene un brotecillo. Vale, dejaremos que se quede. Y ahora ya se ve de otra manera. Una primera rama aquí, una segunda rama aquí, una tercera rama aquí. ¿Veis? Y luego aquí va a ir el lápice. Y esto que va a ser otra ramita, una otra ramita trasera, porque trasera, pues no tiene el árbol. ¿Vale? Por aquí le he bajado esa para que ocupe más espacio, ¿no? porque si no va a estar todo muy, muy, muy allá, ¿eh? Y así es como en principio, pues va a quedar el árbol. El árbol, bueno, pues tiene ya la forma hecha, vamos, la triangularidad del árbol, como veis. Y entonces es como va a quedar. Sobre esto de aquí, el gin este, bueno, no lo he refinado apenas, porque voy a pensar de dejarlo, ¿no? Yo creo que sí lo voy a dejar, ¿eh? Yo creo que sí lo voy a dejar, pero, pero bueno, en un principio no lo he refinado mucho, ¿no? Mientras me lo pienso, ¿vale? Que siempre, pues hay tiempo de cortar. Si veo que no me gusta, pues corto y punto. Y no hay otra historia, ¿vale? Entonces, pues bueno, este es el de Anun este, creo que ha dado un gran cambio, creo que ahora mismo este árbol... Si es que es verdad que esta rama de aquí, pues bueno, esta salía para acá, la he torcido para acá, la he girado para acá, porque si no aquí me quedo sin ramas, ¿vale? Entonces, no me ha quedado otra opción que hacer eso, ¿vale? Y este será el arbolito. Y bueno, pues nada más, espero que el vídeo, pues bueno, os haya gustado, es un árbol que, bueno, no le encontraba mucha solución y ahora mismo, pues bueno, pues creo que ha cambiado bastante, ¿eh? Y ya os digo, el próximo vídeo, seguramente será uno de los pinos que todavía me falta por, por darle un diseño, os he dicho que estoy buscando un diseño para uno, un poco, que tengo que hacer una solución bastante importante, hice una con rafia, pero bueno, no es como la que tengo que hacer, entonces, pues bueno, a ver si me decido y lo hago. Y nada más, espero que, bueno, que os haya gustado el vídeo, si queréis dejar algún comentario sobre lo que os parece el árbol, si le dejaréis el yin, no se lo dejaríais, si le haríais cualquier otra cosa, pues bueno, pues bienvenidos, pues son todos los comentarios, por supuesto. Y nada, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, pues dedito para arriba, si no os ha gustado, dedito para abajo y si os apetece suscribiros al canal, pues bienvenidos todos y bienvenidas, sois todos a este canal, ¿vale? Venga, pues nada, pues hasta el próximo vídeo. ¡Chao!